La verdad es que después de lo que he pasado, ahora bien contenta, porque al final hubo momentos que pensé que no sabía si iba a volver a poder, a lo mejor jugar sí, pero no al nivel que requiere un poco la competición, la selección y demás. Disfrutando mucho y aprovechando los momentos al final, porque cuando te pasa algo así, valoras todo un poquito más que antes. Claudia siempre ha confiado mucho en mí y ha llegado ahora, pero lleva a trabajar para estar lo antes posible porque quiero estar en ese mundial. La ilusión de volver después de la lesión que ha sido muy larga y de que lo he echado mucho de menos. Todavía me queda mucho para poder estar al nivel a lo mejor en el que estaba antes de lesionarme. No me quiero frustrar, al final creo que esto es parte de la competición, de ir cogiendo el ritmo y para mí lo más importante es que la rodilla lo vaya tolerando y que pueda hacerlo. Nosotros hemos demostrado que los europeos nos los hemos llevado los tres. Creo que evidentemente hay potencias mundiales como Portugal, Brasil, como nosotras, pero creo que hay otras selecciones que vienen pisando fuerte. Creo que al final es un primer mundial, pero bueno, también estar tranquilas y eso, exigencia, trabajo y disfrutarlo. Gracias por ver el video.